...y así llegaba el tanto del 4 a 2. Guaviraba a jugar como visitante ante Aurora, es un partido importante por el tema del promedio, se acercaba y volvía a preocupar al Tigre, el elenco local, con el centro que va a encontrar nuevamente al goleador. Minuto 78. Entremezclado de Navarrera, va Ríos, machado, notable la pelota. Hoy se juegan puntos importantes, esta fue la más clara, a balón parado que tuvo el equipo local, fue un tiro libre. Será con Miguel Ángel Ríos, ahí va Ríos, que recién tuvo la más clara, pegando esa pelota en el travesaño. Ríos, en el camino machado, pasa Ríos, sigue Miguel Ángel, es importante lo que hace el chico. ...tuvieron mucho que ver en todo esto, y el travesaño, como no está, porque se durmió Diego Blanco, siguió corriendo hacia atrás, habilitando a todos, cuando sus compañeros habían quedado. Va Ríos con el centro, viene el centro al área, y ha machado, machado, y la pelota al tiro de esquina. A la primera división. La expulsión de Gaitán fue al minuto 44, y como veían en las imágenes, fue por insultar al árbitro, Eber Cuellar de La Paz. Aquí llega el segundo, el que dilapidó las ilusiones del equipo de Sport Boys. Otra vez Miguel Ángel Ríos al minuto 92, tres goles lleva Ríos en el campeonato. Diago por Ramírez, Botero por Fierro, fueron los cambios que realizó Sport Boys. Baja Miguel Ángel Ríos, porque no puede dominar esa pelota, la recupera ahora, y se la lleva Ríos, se va a la contra del plantel Azucarero, viene Ríos por el costado, se mete a la área, pasa, sigue Ríos de Sousa. Juicio de Sousa, la pelota afuera. Hacía Marco Benítez, le tenía la gran chance el equipo Azucarero para marcar el primero, y no la desperdició el jugador Miguel Ángel Ríos, que estuvo de paso por la selección los últimos días, 1 a 0 para Guavirá, 38 minutos del primer tiempo. Está muy motivado Miguel Ríos, es el hermano de Darwin Ríos. Gracias. 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 llegar al segundo tanto del equipo azucarero con esta notable ejecución del delantero Miguel Ángel Ríos, 67 minutos, cara interna del rutín derecho para esquinar el remate, para hacer estéril la estirada del guardameta Carlos Arias y la pelota que iba a dar al fondo del arco, Guavirá volvía a la liga y lo hacía ganando. Guavirá mantiene la base del equipo que ascendió a la liga y algunos refuerzos más ha introducido la dirigencia y aquí llega precisamente el primer gol. Miguel Ríos es el hermano de Darwin de Ríos, este chico muy parecido a él también, es el menor de balón parado, le mandó la pelota al ángulo, la miró simplemente Galarza y así ganaba Guavirá, fíjese, es largo el tiro, 30 metros aproximadamente y la puso bien, ahí donde no llega, por más que sea muy buen arquero Galarza, no podía llegar, ganaba Guavirá, un a cero así en Zetari. Bonito el tiro libre de Miguel Ríos. Llega a ganar a Aurora su partido que tiene que jugar en la capital de la república, Guavirá pasaría al último lugar del punto promedio. Vemos el gol del empate, obra de Juan Pablo Rioja al minuto 24, luego del tiro de esquina de Miguel Ríos, los rebotes en el área. Edito rico, Torrio, estés Ríos. ¡Estrega la pelota! ¡Está la pelota! ¡Estrega! ¡Llega! Deja con Didito Rico Miguel Ángel Ríos para recibir libre por el costado de izquierdo Ahí está Miguel Ángel, viene Ríos Gana Ríos que va por fuera Prueba ...particulares festejando con los jugadores en la cancha en ese partido anterior Pero todo vale Miguel Ríos a los 5 minutos anota el primero de los 5 goles del equipo montereño Se puso en ventaja tras esta gran corrida de Henry Cristiniano Aparece muy bien Miguel Ángel Ríos Y a los 7 minutos de iniciar el encuentro es el encargado de abrir la senda del triunfo para el cuadro Dirigido por Claudio Chasior Que con esta victoria suma 17 puntos Y es el único líder de este torneo Minutos después tendrá la ocasión de redimirse Nuevamente la acción por la banda derecha El centro de Miguel Ríos, su hermano Y aparece Darwin a los 20 minutos de la primera parte para convertir el 2 a 0 transitorio El Corbois se queda con 10 unidades en la cuarta colocación de la tabla de posiciones Segundo tanto, Jorge González, 13 minutos Y atención que Guavirá sometió incuestionablemente al equipo de Sporgo y 5 a 1 ¡Qué goleada! 4 a 1 ¡Qué goleada! Un resultado inesperado con un Guavirá inspirado En el próximo día Domingo Noruro Debe jugar en el Penny ante Mamoré Y cierra como local ante Oriente Petolero Guavirá que solamente espera ya los partidos del indirecto Descontaba a través de Miguel Ríos El hermano de Darwin Ríos El hermano menor de Darwin Ríos Al minuto 46, segundo gol de Miguel Ríos Esa es una muy buena definición ¡Qué bueno! Miguel Ríos, el 3 a 1 Enganche por fuera y el toque perfecto Casior, que tuvo la primera chance aquí con el enfrentazo de Henry Justiniano El joven delantero Kelly Ojeda Con la segunda opción antes del lanzamiento libre de Matías García El argentino Cronenbor, Ceballos, Ríos Balón ahí rechazado por Verdugués Y digo más, lo tengo que ver que finalmente al final perjudican a su equipo Ahí la tiene Ríos Retocede ahora, una pausa La va a abrir por el medio Ese es Torrico Tiene la plata Torrico Más arriba ahora Devolución para él Hay un hombre que está en posición de adelanto Por eso obligan a abrir por la zona izquierda, ¿verdad? Ahí está Ríos Una pausa, cortita La va teniendo García La zona izquierda para Verdugués Vemos que los dos goles que marcó Guavirán Los marcó así Aprovechando el adelantamiento de la defensa Y jugando las espaldas Para el hombre que arrancaba de atrás La pelota que es rechazada Y ahora se va a venir el contragolpe Este Ríos Que se va a la carga Señora, señor Puede ser peligroso Está con la pelota Hace el cambio de frente Zona derecha Ahora Para el otro Ríos Para Darwin El balón que va a evitar que se vaya fuera Viste el centro con Azur Ah, cerraba Flores Miguel Ángel Ríos Anticipo del hombre de Oriente Ahora La recuperación de Ríos Notable Ríos Incansable Es por hoy manejando las acciones Pero Guavirá Siempre Tiene su Juego bien Irvanado Como esta situación Por ejemplo La apertura por el costado de izquierdo Para la llegada El remate Atento La requiero Ganó la pelota Robles En la mitad de la cancha Pero sigue siendo De Guavirá con Ríos El Ángel Ríos A Ríos Rioja Pone fuerte largo Hacia arriba Buscando la presencia de Castillo Bajó bien con Ríos Tres dedos Buena para Matías García Y habría más emociones En el partido Guavirá Carruxió Camiseta blanca Y el pantalón rojo Apuró a su adversario Y ese es un remate Rioja Miguel Ángel Ríos Lota para Ríos Ríos Lindo caño No habría muchas opciones De gol En el segundo tiempo Pocas llegadas Tanto para Winserman Como para la representación De Guavirá Que aprovechaba En el contragolpe Como en esta jugada En su arma más peligrosa Y en esta oportunidad Rodrigo Miguel Ángel Ríos Solís Largo pelotazo de Solís Buscando la presencia De Miguel Ángel Ríos En el área La pide Matías García La pelota con Gil Parada Que gana Y va por fuera Mete el centro Gana el tiro de esquina Miguel Ángel Ríos Viene el centro Va Ríos El cabezazo Llegaba ahí atrás Una sabera Libre Parecía Burgos Acaba de salvar a Aurora Otra vez Otro de los hombres Para destacar Para mencionar En este partido El paraguayo En la mitad de la cancha Muy, muy buen trabajo Aquí un anticipo ofensivo En el centro Del campo de juego El hombre Que además Tiene cambio de ritmo Cambio de velocidad Ríos Deja para que sea Ojeda El que meta el centro Largo De ese Quitado Gil Parada Va para meterse al área El centro que viene cortito Hacia atrás Le bota la pelota Y le va a quedar otra vez Justiniano Justiniano Viene Justiniano Por dentro Cambio de frente Que no prospera Gana Miguel Ángel Ríos Sin embargo Ríos Está metido en su propio terreno Debería sacar a su gente Y buscar una pelota larga Ganó Miguel Ángel La cabeza de Solís La cabeza de Solís Miguel Ángel Ríos Alta sobre Ríos Pero libre Va a salir otra tarjetita Charles de Asilbo Charles de Asilbo Es el hombre que llega Que llega tarde Y bueno Codo levantado Fue la La seña A ver Sí Codo levantado Es la seña que Para que ahora la tenga Ríos Miguel Ángel Ríos Miguel Ángel Ríos Perdón Este es Rioja Rioja Esqueda la pelota Ríos En el área Para meterse todavía Ahí está Aguanta Gracias